¡Hola! I am here, I am back, I am hablando en inglés por algún motivo que no termino de entender. Acabo de grabar el primer episodio de Time Hollow hace un par de minutos y la verdad es que, como dije, al final no me siento tan desagusto con el resultado como esperaba. Y ahora quedaba hablar con estos tíos, pero no recuerdo para qué exactamente. ¡Ah, es verdad! ¡El robo de Morris! ¡Para eso habíamos venido! No sé cómo decírtelo, pero he oído que desaparecieron hace 12 años. Creo que me dijiste que desaparecieron cuando eras muy pequeño. Eso es todo lo que sé. ¡Tus padres! Que recuerde, de pequeños tu madre nos compró una piruleta a cada uno. Solo me acuerdo de eso. Es tal y como imaginaba. Igual que el tío Derek. Todas dicen que mis padres desaparecieron hace 12 años. ¿Qué te pasa, Izan? ¿Te encuentras bien? Vete a casa si estás resfriado. No quiero que me lo pegues. Bueno, creo que estaré mejor en casa. Me voy. Está, en casa reflexionaré pausadamente sobre lo que está pasando con mi cuerpo y esas... Vale. Los picores. Usa este mapa para elegir tu lugar de este. A ver, que me quede claro. He ido al instituto. Antes de entrar a primera hora, he dicho... Estoy un poco rayado. Me voy a casa. Porque... Peñas, ya sabéis. Le importa muy poco al chaval. Y sencillamente... Se ha hecho por la tarde. Así, sin más, ¿no? Le ha dado un ictus en medio del camino a Izan. Le coge tu lugar de destino y lo vuelve a tocarlo. Tras tocar la pantalla táctil, usar el panel de control para moverte por el mapa. ¿A dónde voy ahora? Pues a casa, me han dicho, ¿no? La casa de Bink, casa de Izan, estación, Kronos, Parker... Kronos es la cafetería esa que decía, ¿no? Fijiendo que no me acuerdo. O sea, hay muchas cosas que no recuerdo en el juego, pero este en concreto sí. O sea, este es el... El McLarense de este grupito. Instituto, biblioteca, pues a casa de Izan. Buah, acabo de tener una experiencia extracorporal increíble. He visto toda la ciudad desde el cielo. Esta es mi casa. Parece que ha cambiado mucho desde ayer. Tal vez solo sean imaginaciones mías. Voy a poner el reloj que me han regalado en mi cuarto. Sería más correcto decir voy a poner en mi cuarto el reloj que me han regalado, porque si no das a entender que el reloj te lo han regalado en tu cuarto. Ya he vuelto. Parece que el tío Derek no ha llegado todavía. Este reloj tiene pinta de ser caro. Tal vez sea una pieza de coleccionista. Lo que hace es grande de cojones, o sea... Mira tu tele, mira el reloj. Mira tu gato, mira el reloj. Un reloj. Papá me iba a contar algo el día de mi cumpleaños, justo hoy. Este es el peor cumpleaños de mi vida. Mañana cuando ya tengas... Mañana cuando ya tengas 17 años, tenemos que hablar sobre algo muy importante. ¡Meow! ¡Meow! Lo siento, no volveré a hacer eso. Posiblemente, de hecho muy probable que sí. ¿Eh? 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 Tiene un papel en el collar. A lo mejor estaba pegado al bolígrafo de esta mañana. El Hollow Pen ha pertenecido a la familia Kairos desde tiempos inmemoriales. ¿H Hollow Pen? ¿Será el bolígrafo de esta mañana? El bolígrafo brilla cuando se cumplen unas condiciones. Entonces podrás abrir un agujero en el espacio-tiempo. El resto de la información en el vertedero del instituto. Ve el 7 de mayo hace 7 horas. ¿Hace 7 horas? ¿Qué es esto? Me estoy empezando a perder. Has conseguido una carta misteriosa. ¿Hace 7 horas? ¿Desde cuándo? ¿Desde que...? ¿Me dieron la nota desde que la leí porque sabían cuándo iba a pasar esto? ¿Puedo salir a ir a ese sitio ahora? Bueno, ya es de noche, por ejemplo. O sea, se ha hecho por la tarde. En lo que... Ethan salía del instituto a, no sé, las... 9 de la mañana, como muy tarde. Y luego ha entrado a su casa por la tarde y en lo que ha subido la escalera era noche cerrada. Este chaval es lento. ¡Ah, tío, tío Derec, ¿estás aquí? Claro, ¿algún problema? No, ninguno. Ya no recuerdo exactamente cómo era la voz que le puse a este tío. Y mira que tengo... Un poco... En fin. Qué difícil es hablar con el tío Derec. Pero, ¿tú dónde vas? ¿Eh? Yo tenías un pie fuera de la casa. ¿Qué horas son estas para salir, chaval? Es que... Quería tomar un poco el aire. Llevo todo el día estudiando. Ya. Estudiando tu propia anatomía. Tampoco puedo decirle que voy al instituto por la carta. Pues cierra con llave. Pues cierra con llave. Yo me voy a la cama. Sí, claro. Uf. ¿Qué clase de seguridad es esta de que haya que cerrar con llave en...? Lo normal aquí es que hay... Simplemente haya que abrir por defecto con llave. Por dentro de la casa. Sí que pueda cerrar normal y cerrar con llave. Que en caso de cerrar con llave simplemente no se puede abrir la puerta desde dentro. Pero... Ah, vale. También se puede... Bien, bien, bien. Se puede mover la cámara así. No necesito estar usando la flecha. Pero... Eso de que puedas salir y que... Aunque cierres la puerta quede abierta y cualquiera pueda entrar en una cosa muy... Estúpida. Voy a pasarme por el instituto. O sea, vale que te ahorra tener que acordarte de coger la llave, pero... ¿El vertedero está al lado del patio? No sé. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención para mal. El vertedero del instituto, ¿eh? ¿Instituto? ¿Cómo era? ¿Instituto Caco? ¿El vertedero? Creo que está al lado del patio. Sí, eso me han dicho, Izan. ¿Puedo llegar al vertedero por aquí, atravesando el instituto por la derecha? ¿A dónde era? ¿Al lado del patio? Bueno, ya estoy aquí. Un momento. ¡Chum, chum! ¿Ya viste este lugar? Solo fue un segundo, pero lo vi en un flashback. La carta aquella hablaba de este lugar. Entonces, aquí debí pasar algo hace siete horas. ¿Hace siete horas? ¿Desde cuándo? Si ahora son las diez de la noche, debí ser más o menos a las tres. Comprobar flashbacks. Sí, ya lo hice. Los flashbacks que tiene Izan al principio están sin comprobar. Toca el flashback que quieras investigar para confirmar los detalles. Vale, lo sé. Los datos incompletos aparecen así. ¡Eh! Al comprobarse se completará este campo. Hay flashbacks que para comprobarlos basta con confirmar sus contenidos. Hay otras cuyas piezas hay que ensamblar mediante conversaciones y otros recursos. Una vez que todo su contenido está comprobado, el flashback pasa a la izquierda. Empieza a luchar por los derechos de la clase obrera. Toca la barra intermitente o pulsa el botón L para ir a la pantalla de la izquierda. Al cambiar una parte del pasado puede alterarse el contenido del flashback relacionado con esta. Así que conviene comprobar los flashbacks a menudo. Curiosamente, en... Cuando jugaba en emulador... Ace Attorney. Ace Attorney. Básicamente porque cuando empecé a jugar Ace Attorney ya la saga no estaba a la venta por Nartima en España. Y es como podría comprarlo de segunda mano a una burrada de precios. Pero ni voy a pagar el triple de precios de lo que cuesta un juego. Ni tampoco se puede decir en ese caso que el pirateo sea algo tan... Así, porque lo malo del pirateo es no dar el dinero que se merece a las personas que desarrollaron el juego. Pero en este caso no se van a llevar el dinero igualmente. Y... Es una pena. Bueno, luego sacaron... Más tarde sacaron la trilogía. Pero no se han dignado de ponerle la puta traducción a español. Aunque ya está hecha. O sea que tampoco tengo intención de comprarla en el presente. En la carta de Sox ponía una hora y un lugar. Se han comprado todas las cartas del flashback. Título vertedero. Ahora 7 de mayo de 2008 a las 3 de la tarde. Lugar vertedero en el instituto. Supongo que el juego de 2008. Detalles en lugar indicado por una carta misteriosa. Incendiado igualmente. ¿Vertedero en el instituto? ¿Qué puede haber aquí? Ah... No sé. ¿Qué podrá ser? Es un misterio de la naturaleza. Getor, regalo. Un regalo de Ashley. Emily es un regalo. Un detieno de Antipadades publicado. Es un bolígrafo misterioso. ¿Qué misterio es? Lo siento. Ashley Threat. Es la hermana de B. Está en primero. Es una chica radiante de vitalidad. Me... No, 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 no. Emily Niner. Muy buena amiga de Ashley. Es algo retraído. Salva la grasa. Vale. Eh... ¡Guau! El bolí está brillando. Entonces, ahora... ¡Mierda! Tengo cáncer. Tengo que usarlo para abrir una especie de... Agujel. ¡Clava el bolí en el iniciarador ahí! ¡Pero cómo! La vez que os siga algo, se puede hacer traducirlo. En la segunda sesión de Digging, seguro que quieras abrir un agujero aquí. ¡Sí! Siempre, siempre, siempre que suelga la opción de abrir un agujero. Me ha recordado muchísimo a uno de mis tres horas y esa mierda. Abrir un agujero. Usa el lápiz táctil para trazar un círculo alrededor del área que quieras examinar. Si trazas el círculo en el lugar adecuado, se abrirá un agujero. Para usar el bolígrafo para abrir un agujero, se llama Digging. Ah, usar el bolígrafo para abrir un agujero se le llama Digging. Ten cuidado, los agujeros que abras deben ser de un tamaño determinado. Al otro lado, el agujero es la misma hora que en el flashback de Ethan. Desde el punto de vista de donde se encuentra Ethan, ese momento es el pasado. Para cerrar un agujero, toca el círculo de la parte superior derecha. La barra que hay en la pantalla informa de cuántas veces puedes abrir un agujero. Cada vez que cierras un agujero, la barra baja una sección. Si la barra llega a cero, Ethan ya no podrá hacer nada. Si creas que a Ethan no le va a salir, mejor olvídate de hacer agujeros. Puedes cancelar si no hay ningún agujero abierto. Toca el círculo que hay en la pantalla superior derecha para cancelar. Vamos, a ver qué tal te sale. Bien. ¿Puedes hacer marcarte un Game Over si te pone a abrir y cerrar el agujero hasta que no puedas? Los buenos agujeros hechos con flotón. Mirad, examinad. ¡Habla! ¿Hay algo? ¿Qué será? Voy a echarle un vistazo. Tengo un vistazo. ¡A ver! ¡A ver! Cinemática. Arregle un círculo con el círculo. La verdad es que hay un sitio bastante peor que el que he hecho. ¿Qué es eso? Además no lo has hecho como muy largos. ¿Es como para coger una duda esa? ¡Este agujero es un arma! Otra carta, veamos que dice. Compra Sky, en serio. El otro lado del agujero es un momento del pasado. Aquellos agujeros que han sido abiertos deben ser cerrados o el tiempo no ha avanzado. Para utilizar el boli, su poseedora debe tener tiempo para usarlo. Si vas con prisa, si tienes muchas cosas que hacer, algún examen o algo, pues no se puede. Una vez que domines el uso del boli, ve a salvarnos. Por data, la caja es un regalo por haber conseguido abrir tu primer agujero, firmado tu padre. ¡Papá! No me he conseguido reloj y carta. ¿Cómo es posible? Este reloj es justo el que quería hallar. Entonces, ese hallar no fue un sueño. Ya casi se me olvida cerrar el agujero. Tengo que cerrar el agujero. Sí, sí. Bueno, me lo había inventado ya. Oh, genial. Ahora soy un año más viejo. ¿Qué está pasando? Ya han pasado 5 segundos. Siento no poder evitar hacer la referencia, pero no puedo evitar hacer esa referencia. ¿Qué demonios ha sido eso? Todo se ha escurrecido por segundos. 5, exactamente. ¡Ach! Me refriaré si sigo aquí. Mejor voy a casa y ya intento comerme la cabeza allí. No la de arriba, por supuesto. Socks. ¿Te acuerdas de lo que pasó? Intenté bañarte a la fuerza. Y tú me arañaste. Hasta mamá empezaba a aburrirse de tus caprichos. Yo me acuerdo muy bien. Al fin de cuentas ocurrió justo ayer. La continuación del día de ayer debe de andar por algún lado. Una dimensión en la que vivo con papá y mamá. ¡Qué rápido lo está asimilando, la verdad! ¡No fue un sueño! ¡Imposible! ¡Voy a salvarlos! ¡Este boli tan raro me ayudará a conseguirlo! Míralo ahí todo chulo, el chaval. ¿Estaba dibujado raro? No me parece a mí. Continúa ahora. Qué buen momento para dejarlos. Si no fuese porque quiero hacer una duración más o menos fija de alrededor de media hora. Se va a guardar el progreso hasta el momento. ¿Se sustituirán los datos ya existentes? Sí. Se sustituye ahora toda la información de la humanidad por esto, porque no especificaba qué datos se iban a sustituir. Capítulo 1. El día de la desapareciente. Había leído Desesperación por un momento y es como ¡Hostia! He ejecutado a Danganron para sin calar. Estas siguen hablando de la polla del otro. ¡Hola! Baja de las nubes, Izan. ¿Te has saltado el almuerzo? ¡Hola, señor Chumbly! Un punto. Dos... Cuantas. ¡Zong! Eh... ¡Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto! ¿Cómo sigue? Eh, ¡Coged de vuestra promueve el dulce fruto! Antes que el tiempo haya irado cubra algo de nieve, la hermosa cumbre. ¡No corta! No corta el mar si no vuelan venero bergantín... No lo sé, vamos a quedar de guays, venga ¡Cien puntos! Pues bueno, me voy para casa Venga, cuídate Me gusta pensar que vuelva a ser primera hora Y el chaval simplemente no ha ido a clase Y se lo ha dicho con todo el puto descaro al profesor La misma rutina de siempre ¿Por qué los únicos que han desaparecido son mis padres? ¿No toques ahora? Lo lo has preguntado a todo el mundo Pero con el hollow pen Un momento, no tengo ni idea de cuándo se pone a brillar Es que voy a tener que esperar a que vuelva a brillar cuando le dé la gana ¡Ethan! Hasta a ver si me dicen el nombre Dime, ¿te gustó el regalo? Sí, claro, por algo lo he puesto en mi cuarto ¿De verdad? Me aleja mucho oír eso Emilia es listo, por algo lo elegiste tú Pero, si tú estabas conmigo La cara de Izan ¿Qué demonios estáis tramando? ¿Qué es a ti que te importa? Solo hablábamos sobre mi regalo ¡Izan, calla! Ah, eso Es increíble ¿No habéis ahorrado el poco dinero que tenéis para comprarme un regalo? Esto no me ocurre el trigo Es nuestro dinero y hacemos con él lo que nos dará gana ¿Alguna objeción? ¿Por qué no te gastas el dinero en un móvil? Ya no perdiste tu yo ayer, cabeza hueca ¿Cómo? ¿Que todavía no has encontrado tu móvil? No, todavía no Pero, Vin No hace falta que estés encima recordándomelo todo el rato Oye, Izan Si ves por ahí su móvil, recógelo, ¿vale? Es rosa y lleva colgando un cerdo rosa gigante ¿Qué cerdo ni cerdo? Se ve bien clarito que es un perro Es un cerdo Un perro P-E-R-O Asli ¿Pero hizo aquí robin? Los hermanos solo deberían pelearse en casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sonido de los planos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta, solo por su nombre no puedo evitarlo Que me haga gracia cada vez que aparezca Ha tenido otro flashback ¿Han tenido otros cuatro flashbacks? Flashbacks, claro No, no, dais, no, fin ¿Qué es lo que acabo de ver? ¿Dónde estás? ¿Asli? ¿Emily? Zan Dice a alguien Ven No te quedes ahí parado Échame una mano ¿Para qué? Pues para buscarla ¿Para qué si no? ¿A quién? Ahí está Se bajaron Es un pelín lento Pues a Asli ¿Cómo? Pero si hasta hace un momento estaba justo ahí Deja de hacerte el loco, tío Ya lleva dos días desaparecida Y ha puesto su foto en todas partes A nadie le gusta que estas cosas ocurran a gente conocida Izan, vamos a buscarla Mira, está debajo de las piedras Ah, vale Creo que esta no es el absoluto La voz que le puse en el primer capítulo Pero sinceramente Esta le va a ser muchísimo más Voy a echar un vistazo por la estación Tome el instituto Y si Morrie sigue allí Dile que deje de tocarse el rabo Y que se ponga a buscar ya A la orden Esto me recuerda a cuando papá y mamá desaparecieron Está pasando lo mismo Sí, pero esta vez ha sido un plan Instantáneo O sea Realmente vemos que no No tiene un efecto de De despertar una mañana Y que hayan pasado cosas Puede pasar en cualquier momento esta mierda Algo muy raro está ocurriendo a mi alrededor Mierda, los ninjas ¿Puedo entrar? Sí Asli Threat Primero a Este lugar por un instante Durante el flashback que tuve La taquilla Es esta de aquí No sé si será importante Así que aquí están Las taquillas de los novatos Vamos a hacerle una novatada Y empiezan a meter ahí Yeso en la cerrada No, porque esto en Japón No está posibles A ver Esta es mi clase Se han autorizado los detalles del flashback Me pregunto si esta chica de aquí será importante Mi clase No hace mucho tiempo Una ola Detalles Parece que Asli y Emily se pelearon ¿Pero qué pasó entre ellas? El instituto justo en la entrada Veo a Asli A Asli y a otro estudiante El chico está delante de las mismas de aquí ¿Será también un novato? Hombre Está como muy de paso Si resulta que es un novato Va a ser pura casualidad Porque puede ser cualquier persona Que está saliendo en ir Entra tal instante ¿De cuándo es esto? Me voy a traer recuerdos lejanos La caja que había aquí me la llevé yo Se han probado todos los detalles de la vida Que va a ser exactamente lo mismo Sí En una carta misteriosa Se me indicó que viniera a este lugar Donde encontré un reloj La caja que había aquí me la llevé yo Sí Y por eso cambiaste el pulso del tiempo Y pasó lo mismo Mira aquí había otro Yo me llevé la carta y el reloj Que estaban en la basura en el pasado La verdad Estos son los dos que hablaban De la polla de este Y luego en la conversación Por algún motivo Derivó un reloj Por otro Entonces los detalles de los detalles De los detalles Camino a casa Siete llamados del hotel Después de Clásico Esticó Los dos chicos De atrás de mí Se encontraron un reloj En el frente de los del instituto Pero yo lo llevo Ahora es el reloj No recuerdo que es hasta Que esos reloj Están que lo que vi Tu miran ya el reloj ¿Algo más? ¿Por qué me fijo? Vale O sea Había La verdad No estaba en el incendio En el incendio Me había fijado Que había aquí una flecha O sea que Cuando hay más de cinco Se van a otra página Vamos a verlo Reloj y carta Estaban en el otro lado Del agujero El reloj es idéntico Al que quería Para mi cumpleaños Ya no tengo Bueno claro Ya si os fijáis No está el reloj Del cumpleaños Ya no lo tengo Porque me querían No haberme Porque Ashley Desaparece hace dos días ¿Quién más? ¿Aquí no? Ah bueno claro Jack Charlie Es el tutor de mi clase Hola guapo ¿Qué quieres? ¿Conoces a Ashley Street? Ashley está en mi clase Pero últimamente no ha venido ¿Ayer y hoy? Sí justo Y lo más raro Es que antes de dejar de venir Estaba tan alegre Y saludable como siempre Sí todos los asesinos Psicópatas son así ¿Cuándo viste a Ashley Por última vez? Antayer Después de clase Hacia las cuatro y media La vi por aquí Pero estaba buscando algo ¿Buscando algo? ¿Qué buscaba a Ashley? ¿Qué coños eh? No tengo ni idea Ya está ¿No? ¿Me puedo ir ya? Claro Muchas gracias Ashley perdió algo por aquí Ante ayer Ante ayer a las cuatro y media ¿Has Ashley perdió algo aquí? Después de clase De tres días Vale Imagino No lo recuerdo O sea Quiero que conste Que lo que es detalles Sí recuerdo por ejemplo Sobre esto Pero obviamente La cosa que recuerde No la voy a comentar O si hago algún comentario Que conste Que siempre que habla de teoría Son cosas que estoy pensando ahora A lo mejor está influenciado Por recuerdos Pero Que yo sepa Esto es pura deducción Esta pelea Va a ocurrir Porque han perdido A lo mejor Es porque Perdió el reloj Que me van a regalar Y esta se cabreó Y esta se cabreó Porque le mola mucho Iza Y todo el rollo Y la pelea Tendría algo que ver A lo mejor Ashley se sintió fatal Por la pelea Y por haber perdido el regalo Y huyó Y le pasó lo que sea De que Estando perdida Por ahí la mataron No sé Cada tuve algún accidente No sé Y se va a solucionar Yendo a este flashback Y poniéndole en la taquilla El objeto perdido ¿Verdad? Tiene toda la pinta Me siento mal Poniéndome a deducir Sobre cosas que ya me pasé Porque como Realmente No me gustaría Que dices la sensación De que estoy De que estoy Intentando quedar de guay Aprovechando Que recuerdo cosas Pero os juro O sea Yo este juego lo jugué Cuando Cuando salió O al año siguiente O sea Más de 10 años Eso hace De que juguete en Hollow Ahí está Morris Es verdad Debería dejar de hacer eso Siempre que Hablo con Morris Pero es que Me hace demasiada gracia Estás aquí Por la desaparición De la hermana de Bean ¿No? Iré dentro de un rato ¿Y tú? Eh ¿Tú? No puedo poner El ratón directamente Encima Pero ya sabéis ¿Quién era esa chica? Voy a dejarla Dormir Qué puto Tengo que pedir Que nos ayude a buscarla Ah vale Espera un momento Yo también voy a echar Un vistazo Bueno gracias Pero dime ¿Quién era esa chica? ¿Quién va a ser? Cori Cori Yo no conozco a nadie Que se llame Cori Tengo la sensación De que la conozco He terminado Los deberes Estoy preparado Para todo Ir a hablar Con la gente Del club de teatro La hermana de Bean Era miembro Vale Hablando de miembros ¿Me dejas verte el ratón? Entonces yo voy a rastrear Habrá mucha gente Que no entienda A qué viene esto Vale Si Alguna persona Completamente Falta de cultura No entiende A qué viene esta gilipollez Buscad en Youtube El rabo de Morris Muy bien Nos vemos Buah Qué peligroso Era su rabo Flashbacks Bien Al salir de clase El momento Bien Al salir de clase El momento del día Que más me gusta Están Morris y Cori Entonces será Un oblo de segundo No había un reto O sea Es un oblo de clase Deberí estar acostumbrado A este panorama Corista dentro El empollando a Morris Que se queda en clase Estudiando El empollón Oye Coritual Desde cierto día Se convirtió En mi compañera de clase Sí Esa cosa pasa Venga Venga B Aunque realmente Solo estoy dando un clic Lo estoy dando a la B Mierda En fin Da igual ¿Qué pasa? ¿Se te ha olvidado algo? No, la verdad Pues vete a casa Los profesores tenemos que ir A una reunión urgente ¿Qué ha pasado? Es por lo de esa estudiante De primero La hermana de Bean Creo que le puse una voz Más amigable Pero ahora sinceramente Da igual Tú ves cerca de ellos ¿Sabes algo? No, nada Nosotros también La estamos buscando Ah, sí De todas formas Ya es hora de irse a casa Sí Ah, ya voy a empezar la reunión Me voy volando Y sale ahí Propulsado Empieza A cubrirse Como de un arco iris Su cuerpo Y se transforma En En Sailor Moon Esas chicas Llevan lazos rojos Así que deben estar En primero Como Ashley Voy a hablar con ellas Hola guapa Bueno, no era tanto ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Conoceis a Ashley Street? Estamos en la misma clase Pero apenas he hablado con ella Pero todo el mundo Sabe que he desaparecido Sí, yo también lo he oído La policía está buscándola Creo Y que Emily anda buscando A Ashley por todas partes Ah, Emily también A ver Es un poco como su mejor amiga O algo así ¿No? Nos ha jodido ¿En serio? Pero si he visto a Emily Esta mañana En una mocha, ¿verdad? Se fue enseguida Para buscar a Ashley Ah, sí, es cierto ¿Dónde se rige a Emily? No sé dónde he ido Ni yo Ah, Emily también busca a Ashley ¿Ves? Te lo dije ¿Ves? Te lo dije Ah, ¿cómo era? No recuerdo cómo Se lo ve exactamente El señor ese Por aquí de tiempo hace La última vez que vi Algo de mucha lucha Circula el rumor El rumor de que Emily Estaba con Ashley Antes de desaparecer Entonces seguro Que Emily sabe algo Desde luego Parecían tan buenas amigas Ay, qué miedo Estas imaginaciones Hiperactivas Están creando rumores Lo siento Pero no tenemos que ir Sin problema Muchas gracias Seguro que Emily Me puede ayudar Ah, no tengo noticias ¿Qué tal tú? Igual Morris me dijo Que quería echar un vistazo Al club de teatro Muy bien Voy a buscar fuera Hay club de teatro ¿Qué recuerdos de Vistar? ¿Qué recuerdos de esa serie Que vi hace una semana y media? Sí, es lo mejor Haz lo que puedas por hoy Y luego a casita De acuerdo Teníamos averiguado algo Genial Venga Nos vemos Mejor pensar bien Dónde ir Tengo que hablar con Emily Para saber todos los detalles Ah Voy a ir a Kronos Porque El Kronos La cafetería Donde mis amigos Y ya nos pasamos tal día Aquí sí que estoy tirando De recuerdos Que me parece Que el flashback Donde se ve a estas dos chicas Peleando Era La salida La salida del Kronos ¿No? Sí, mira La mierda esta Aquí de hecho Sistema Flashbox Sí No está la bici Bueno, sí está la bici Bueno La verdad parece A ver que mira bien No sé Podría ser Había algo detrás de ella Pero no No, me parece que simplemente No era la bici La bicicleta Sí Sí, eso decía Yo Unitar plantas Vale Me parece que no me he dado Ni información No, parece que no Que es tu médico Es algo No, parece que es una luz Vamos a ver si Ahora sí retrocedo Imagino que Sí, hay varias por ahí Vale Pues en el Kronos De todas formas Ya vamos ya Una rica rica Media horita De vídeo La estación Podría ser Un lugar Si a lo mejor Sospecha Emily Que Lo que yo decía ¿No? Podría ser Que Ashley Huyera Después de la pelea Por algún motivo Si Emily ha llegado A la misma conclusión A lo mejor ha ido A la estación Para saber si Para preguntar A ver si ha cogido Un tren o algo No sé Estoy saltando Muchas conclusiones De todas formas Vamos a dejarlo Por aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a seguir buscando A Gobe Mizuki Es una referencia A otro juego De DSP Muchas gracias A todos Por ver el vídeo Eso siempre se agradece Si habéis llegado Hasta el final Sois seres de luces O facts O sea Yo No me invento cosas La biblioteca También podría Subir Para el que mirar Y el parque So Mi casa Creo que No O sea Como que por algún motivo Por la casa De Vin La casa de Vin Podría ser también Un buen lugar Pero creo que no Pero pienso Ashley era su hermana En fin Da igual Eso ya lo veremos En el siguiente capítulo Por lo pronto Voy a Bueno Estaros así Un poco Moviendo de esta forma El mapa Y como decía Muchas gracias a todos Soy maravillosa Personas He llegado hasta aquí Está guay El tema de empezar Por fin A grabar cosas Para Para ir Por favor Simplemente Tener este canal Como un trastero Para los directos Eh Postdata Seguidme en Twitch Postdata Y la postdata Dadme dinero Me gusta el dinero Y Adiós Adiós